Yo te conté que estuve mal por un antiguo amor Ahora que soy con vos mi cordura está de caos Estuve mucho tiempo tirado por ahí todo alcanza Para decirte lo que siento Tus ojos me gustaron desde el día en que te vi Tu boca me seduce y me pierdo cuando hablas Ahora que lo pienso ya tengo que cantar todo alcanza Para decirte lo que siento Te invito a tomar un clavo de mis copas Quiero que te veas vos la huella de este amor Si vos no me metís yo te voy a cuidar Todo alcanza para decirte lo que siento Si lo que llamo esa noche no me gritos por favor Sabes que a veces quedo duro como una pared Me busqué tres mil veces que la voy a dejar Todo alcanza para decirte lo que siento Todo alcanza para decirte lo que siento Todo alcanza para decirte lo que siento Todo alcanza para decirte lo que siento